Usted se ha comunicado con el buzón de mensajes. Deje su nombre después del tono. Mi nombre es Giseth Duarte. Con los nuevos planes pospago Seamos Claro, podrás llamar a todo destino móvil o fijo con una única super tarifa. Ven a Claro y actívate ya. Algunas personas lo tienen todo. Todo menos conciencia. Crímenes pasionales. Nueva temporada. Comienza el 10 de noviembre. Por Fox. ¿Es Dove mejor que un jabón común? ¡Haz la prueba! Usa tu jabón en un lado y en el otro Dove. ¡Oh, oh! El jabón reseca tu piel dejándola tensa. El lado de Dove mucho más suave. Con un cuarto de crema humectante, siente tu piel más delicada. Siente la diferencia. Nunca volverás al jabón común. Porque la sensibilidad es importante sin dejar de protegerte. Nuevos condones directs. Máxima sensación. Máxima protección. Celebremos juntos con la nueva edición especial de Pequeñín. Una edición con divertidos diseños en tus pañales Pequeñín Extra Comfort Plus. Para que tu bebé no pare de jugar en el día ni de soñar en la noche. ¡Hagámoslo juntos, Pequeñín! ¡Refresca tus ganas de celebrar un grito de col y una Coca-Cola bien fría! ¡Coca-Cola destapa la felicidad! Carros eléctricos ON Una de las apuestas más ambiciosas de Renault en materia de vehículos sin emisiones está lista para rodar por las ciudades del país. Dos versiones, una para trabajar y otra para uso particular. Ya están disponibles en el mercado. Mi nombre es Giseth Duarte. El mejor sistema de reflexión está en el mercado. Amor